Dividiremos, empezamos por acá colocando el número, ahora el que diga entre viene por acá adentro. Viendo este primer número vemos que no es menor que el de adentro, por eso podemos empezar. Si en vez de 8 estuviera por acá un número más pequeño, tendríamos que juntarlo con el 5, pero no. Así que a ver este 8 multiplicado, ¿con qué número me acerco a este 8 sin pasarme? Exacto por 1, 8 por 1 es 8 y se pone debajo para restar. La resta es 0 y como ya se restó, baja el que está acompañando. Ceros a este lado no valen nada. Ahora, a pesar de que ha bajado este 5, lo que está por acá es menor que lo que está aquí adentro. En esos casos tendría que bajar otro número, pero como no hay, ahí termina. Y como termina con el que bajó, acá se agrega un 0 extra. Así, ahora, ¿es exacta? No, ¿por qué no? Porque al final acá abajo en el residuo no ha quedado 0. Si hubiera quedado 0 acá abajo, ahí sí sería exacta, ¿no? 5, ese justo es el residuo, el que quedó al final. Cociente, lo que quedó aquí, 10. Dividiendo es lo que hemos dividido. Y divisor entre el que hemos dividido y listo. Y divisor entre el que hemos dividido y listo.